Conil tampoco se ha librado de la llegada de una patera a su costa a pleno día y con la playa llena de bañistas. Esta tarde sobre las dos y media era avistada una embarcación frente a la playa del Chorrillo. La embarcación que se dirigía directamente a esta playa viró hacia el Roqueo donde al parecer y según declaraciones de la policía local de Conil que en todo momento estuvo haciendo labores de vigilancia perdía el motor quedando la lancha neumática a la deriva con más de medio centenar de ocupantes de origen subsahariano a bordo. Según el jefe de la policía local la embarcación ya cerca del Roqueo corría peligro de chocar contra las rocas. La rápida intervención de dos agentes del cuerpo de la policía local evitaba este accidente. Los compañeros de Paisano que estaban en la playa, estaban controlando también la embarcación, han logrado coger una embarcación que se dedica a pasear a los niños, un plátano de estos, le han pedido por favor que fueran a echarle el cable, se han acercado hasta aquí hasta el Roqueo y la embarcación prácticamente ya no tenía motor con lo cual corría el peligro de estrellarse contra las piedras. Le han echado un cable y la han logrado remolcar hasta donde lo estamos viendo ahora, la han intentado sacar fuera de la zona de peligro de las piedras y hasta aquí. Los agentes remolcaron la embarcación hasta Aguas donde un barco de la Guardia Civil pudo acceder para continuar con el traslado hasta el puerto de Barbate desde donde salía salvamento marítimo para proceder al transbordo de los ocupantes de la patera en la que viajaban una menor de cinco años y una mujer embarazada que manifestó que se encontraba en buen estado. Pero no ha sido la única embarcación que ha llegado a la costa conileña en el día de hoy. Sobre las 7 de la tarde una patera de madera con 25 marroquíes llegaba a la playa de Roche y toda la tripulación huía tras pisar tierra. Al cierre de la edición de este informativo la policía local de Conil con la colaboración de Protección Civil había logrado encontrar a siete de ellos.